En el video anterior habíamos terminado con el proceso de costeo, cargando todas las celdas que estaban blancas y ahora lo que vamos a hacer es ver los resultados de todo lo que hemos cargado anteriormente. La primer planilla, las verdes que están acá, necesitan muy pocos datos y lo que nos tiran son los resultados. Entonces la primera es el precio, hay que cargar el precio de cada una de las especies, el precio de mercado y el programa nos tira el costo directo, la utilidad marginal, el costo de estructura, el costo total y la utilidad neta por valores unitarios, por planta y los valores totales. Y acá nos marca el total por cada uno de los rubros productivos. Esto es un ejemplo, no es un caso real, así que le pedimos por favor que no tomen estos valores como valores ciertos. Posteriormente, como ven en esta planilla, si corremos para acá, podemos ver los valores totales que es el precio unitario, el costo unitario y todos los datos unitarios por la cantidad de plantas vendidas. Posteriormente, tenemos una pestaña que se llama distribución de los costos, donde podemos ver cómo se distribuyen los costos variables en estos rubros que hemos definido a priori, material de propagación, sustrato, contenedores, aplicación de agroquímicos, fertilizantes y mano de obra temporaria y los costos fijos y podemos ver cómo, para este ejemplo, se distribuyen los costos fijos y variables y cada uno de esos componentes en el costo total. Y acá están divididos los costos que consumen fondos, por lo cual, antes de iniciar el ciclo productivo, tenemos que asegurar contar estos recursos y los que no consumen fondos. Después, la otra planilla que podemos ver es la resumen del periodo. En este ejemplo, el productor solo hace árboles en contenedor, por lo cual, los datos que vamos a ver son el precio por el volumen obtenido, el costo variable, el costo fijo y la utilidad. Para ese rubro productivo que eligió, estos son los totales y podemos ver la participación de cada rubro en la utilidad neta, en este caso hace una sola especie, pero si hiciera varias, el gráfico de torta nos va a mostrar la participación en la utilidad neta de cada uno y en este gráfico podemos ver cuánto es de utilidad, cuánto es costo variable y cuánto es costo fijo. Voy a volver a hacer hincapié que esto es un caso no real, que es solo un ejemplo para facilitar la comprensión del programa. Este es el equipo que hemos estado trabajando durante un año para que esto sea posible. Esperemos que sea un programa que les sea de utilidad. Para cualquier duda nos puede consultar a cualquiera de nosotros y también puede reportar todos los problemas que encuentren en el uso del programa para que podamos realizar las mejoras y que sea mucho más útil para lo que quiera usarlo. Hasta luego y seguimos en contacto.